Tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Bloque Evolución Radical, Rodrigo de Lóredo. Gracias, señor Presidente. Corto porque los argumentos que esgrimió la diputada Gabriela Brower de Conin fueron precisos y muy abarcativos. Si hoy va a ser ley la creación de la Universidad de Río Tercero, es consecuencia de esa tenacidad que expresó durante todo este tiempo la diputada Brower de Conin, y a la convicción con la cual cambió contra viento y fuego el intendente de la ciudad de Río Tercero que hoy también nos acompaña, el intendente Marco Ferrer, en una Argentina que hace tiempo debate sus pretensiones y sus especulaciones electorales en el Parlamento. Sortear ese péndulo ha sido un desafío verdaderamente inmenso. La Universidad de Río Tercero, como bien se dijo, cumple todos los requisitos formales, académicos, geográficos, poblacionales, ofrece una oferta académica que vincula totalmente su oferta académica, valga la redundancia, con esa impronta de una de las ciudades más industriales y con perfil petroquímico más importante de la República Argentina. Pero la razón central de la creación de esta universidad, que no es una causa de la ciudad de Río Tercero, es una causa de mi querida provincia, y por supuesto que es una causa de la República Argentina, es como bien se expresó acá, una verdadera reparación histórica. Me cuesta, muchas veces me detengo a pensar, me cuesta dimensionar la estatura moral de un presidente de la Nación Argentina que para ocultar un alevoso hecho de corrupción en ventas ilegales de armas a Ecuador y Croacia, resuelve bombardear una ciudad de su país. Me cuesta dimensionar el daño en las personas, en los bienes, pero traigo algo que me comentara el Intendente de Río Tercero. La ciudad de Río Tercero después de ese episodio tuvo un proceso de decrecimiento poblacional, de migración de su gente. Más me cuesta aún dimensionar cuán mal hemos hecho las cosas en la Argentina, que veo que hoy aparecen expresiones políticas a las que electoralmente no les va mal, que reivindican aquellos gobiernos y aquellas gestiones. Como bien se contara en el 18 grunario de Luis Buenaparte, la historia muchas veces sucede la primera vez como una tragedia y la segunda vez como una farsa. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.